Para que me dijeron te amo cuando solo querían mi dinero Me imagino lo que habrían pensado al llegarles en un carro nuevo Este es rico, no es un pobre diablo, tiene mucho amor en el cajero Me miraban con una y con otra, me seguían las mujeres bellas Escupían palabras hermosas, antes yo les bajé las estrellas Si tenía dinero de sobra, toditito me gasté con ellas Yo soy uno de los que decían, el dinero no sirve de nada Los papeles no compran caricias, eso era lo que yo pensaba Al decirles que estaba en la ruina, sin pensarlo me dieron la espalda Mis amigos no se donde están, se alejaron apenas lo creo No hay cariño, tampoco amistad, todo gracias al señor dinero Como dijo un amigo poral, solo falta que me orine un perro Hoy me fijo muy bien por donde ando, he tratado de no equivocarme Otra vez empecé desde abajo y ha caído, logré levantarme No les guardo rencor, al contrario, hoy entiendo que debo cuidarme Yo soy uno de los que decían, el dinero no sirve de nada Los papeles no compran caricias, eso era lo que yo pensaba Al decirles que estaba en la ruina, sin pensarlo me dieron la espalda Al decirles que estaba en la ruina, sin pensarlo me dieron la espalda Al decirles que estaba en la ruina, sin pensarlo me dieron la espalda Al decirles que estaba en la ruina, sin pensarlo me dieron la espalda